Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas y yo, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a vuestra casa. En esta ocasión, pues, vamos a hablar acerca de lo que más hype nos da a todos con diferencia, Wild Rift, porque os traigo noticias de algo bastante sospechoso, que puede ser muy, 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 muy bueno. Los que veáis la LLEA este sábado entenderéis por qué voy vestido así, y ahora no vamos a enterrar a nadie, vamos a ver las cositas de Wild Rift. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Riot no nos ha sacado el juego, no nos ha sacado beta, pero han hablado sobre Wild Rift por primera vez en muchísimo tiempo, y qué curioso, oye, que si te vas a la Play Store, te aparece que hoy han actualizado Wild Rift. Hoy le han dado una actualización al juego. Además, nos puso Riot en España, lo lees, una imagen hoy diciendo que siguiésemos la cuenta de Wild Rift. La cuenta de Wild Rift, en la cuenta española, no han posteado absolutamente nada desde octubre, desde el 19 de octubre, o sea, prácticamente nada después de decir, oye, estamos aquí, vamos a sacar el Wild Rift, desde entonces no han puesto absolutamente nada, pero hoy no han puesto esto y hoy nos han actualizado esto. También hay gente que le decía que su dispositivo no era disponible y ahora sí que está disponible su dispositivo, o sea, parece que han tocado alguna cosita ahí de rendimiento, y ¿qué es lo que me indica esta actualización? Pues a mí me indica muy fuerte que está muy próxima una beta, o sea, yo creo que es un update para sacar una beta en breve. La beta, en teoría, sería para Brasil, según nos dijeron a finales del año pasado. Nos dijeron que iba a estar para Brasil y para China posteriormente. ¿Habrá cambiado eso? No lo sé, ¿vale? No sé si con todo el tema este del virus y tal han cambiado las regiones en las que van a hacer la beta, sigue igual o eso, nada. Supongamos por ahora que seguirá igual y van a jugarlo en Brasil, ¿vale? Yo os digo, en cuanto esté Wild Rift, segundo uno, no dormir durante 24 o 25 horas e inflarme a hacer directos, a grabaros vídeos y a traeros contenido porque de verdad el hype que tengo por este juego es simple y llanamente brutal. De hecho, creo que os voy a traer algunos vídeos de juegos móviles con mecánicas similares, de otros mobas de móvil para, bueno, ir calentando, ¿no? Y ir un poquito aquí llegando con el hype del Wild Rift porque la verdad este juego va a ser el juego del año, al menos desde mi percepción personal, porque las ganas que tengo siempre de haber podido jugarlo en el móvil son enormes. Como digo, poco más por mi parte, ¿vale? La beta muy pronto, esto dudo mucho que sea casual, dudo mucho que sea casual una actualización y justo el mismo día de una actualización decir también cosas en redes sociales. Rito, que te conocemos. Y bueno, ya sí que sí, poco más. Como digo, ya entenderéis todo esto. Por ahora nos vamos aquí a bailar un poco y nos vemos en el siguiente. ¡Adiósito! ¡Gracias!